De TikTok a Fortnite, él es aquel niño del que tanto se han burlado. Y es que sí, los sueños sí se cumplen, dijo Kuno, en un video en TikTok en el que presumió que su baile ya es parte del famoso juego Fortnite. Visiblemente emocionado, el joven influencer dijo que aquel niño de TikTok del que tanto se han burlado, al que tanto le han tirado ahora es Fortnite. Con solo 21 horas de haberse publicado el video donde el joven baila al lado de una pantalla que muestra el avatar de este juego, replicando su primer baile, mismo que fue trading en esta red social y cuenta con más de 130 mil me gustan. Tengo un nudo en la garganta, le marqué a mi mamá cuando recibí esta noticia. Hace un año se comunicaron con mi equipo y nos llegó un correo electrónico de la mismísima corporación de Fortnite. Cuando nosotros vimos esto siempre pensamos que era una broma. Yo le platicaba a varios amigos y a varias personas y se burlaban de mí, comentó Kuno. Es que si a mí me preguntan que si algo de lo que me está sucediendo me lo hubiera imaginado, les diría que jamás. Tenemos un año trabajando en esto y finalmente se hizo realidad. Estamos en Fortnite. Un tiktoker, un mexicano, un integrante de la comunidad LGBTIQ que solo quiere cumplir sus sueños, finalmente aquí está. Gracias, gracias, gracias. Kuno o Papi Kuno, quien desde que saltó a la fama no ha dejado de estar en el centro de atención y la polémica, lo que le ha traído muchas oportunidades como participar en el programa como ¿Quién es la máscara? Antes del 2020 este personaje solo era Guillermo Kuno, un joven proveniente de la ciudad de Monterrey quien llevaba una vida normal hasta que en febrero del 2019 decidió unirse a TikTok donde sus videos de maquillaje, reacción y hasta retos lo hicieron muy populares, pero por sus actitudes controversiales comenzó a ganarse un buen número de seguidores como detractores. A mediados del 2020 vino su primer golpe de suerte, cuando uno de sus videos se viralizó y se convirtió en reto. La Kuno caminata al ritmo del 4K de Alfa y Noriel, a tal grado que fue replicado por Erika Buenfil y Thalía. Entonces su popularidad se elevó alcanzando los 11 millones de seguidores en TikTok. Ahora un paso más se encuentra en Fortnite. Y es que después de todo la fama como lo hemos mencionado puede saltar de un día para otro y al parecer a este chico no le llevó un día, semanas o un mes, pero de que logró lo que quería lo consiguió. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.